Pero tengo un truco que cuando estoy muy deprimida me da un levantón. ¿Antidepresivos? No. No, mira. Agarro cualquier canción súper triste y la transformo en salsa. ¿Una canción triste? Pues a... El triste. A ver. ¿Estás pisando? A ver, venga. ¡El triste! Curioso. ¡Venga! Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más Me voy a dormir. Eso no es salsa. Que hasta la golondrina emigró presagiando al final Qué triste luce todo sin ti Eso. Los mares de las playas se van pantarando Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Mom Luka Did we wake you up? Yes You're singing very loudly en las cosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Ok!